Saludos Inmortal, bienvenido a esta nueva sección de S Music, donde se llama S Sin Filtro. ¿Cómo te sientes? Yo siempre estoy tranquilo, yo soy un tipo local. Sí, es así. Yo siempre estoy tranquilo. Dime, ¿ahora te has dedicado a productor? ¿Ahora no? Yo sé que tú te acuerdas que duras dos años trabajando en Yariva. Duraban dos años engañando también a todos juntos. ¿Cómo engañando? Tú sabes que sí. ¿Quién, quién, quién lo engañaba? Imagínate, era semanal que íbamos a pagar y después como cuarta semanal no llegaba. Y de locuna se ganaba, toma 100 para que te pegue. ¿Para aprendiste a producir? Gracias a eso. ¿Para seguirme la música? Se sigue trabajando música. Tú sabes que siempre eso no puedo darme. ¿Qué tema? Háblame de tu tema. ¿Cuál es el proyecto? Mira, que si tú supieras que eso fuera de un chalatán, porque yo tenía un tema. Yo tenía un tema. Me llamé a la Juca. Sí. Y dije, si no me pego con esto, voy a hacer esto. Tira ahí término y no le invité ni deseo como de regalo ni eso lo invité, de chalatán. Entonces, ahora tengo otro tema. Se llama, yo soy un tigre. ¿Qué es ese? Si no me pego a él. ¿Otra vez me va a decir lo mismo? Pero a él sí le va a invertir. A él me va a mover más. Porque tú sabes, ahora estoy trabajando en el estudio. Lo estoy trabajando como acá. Me tengo dos meses y pico con ese término. No estoy trabajando porque no me siento con deseo de grabar. Yo todavía estoy trabajando en una discoteca. No en una discoteca, sino en un drill. Pero tú estás bien. Estoy en un drill. Estoy en un drill. Estoy en los monumentos. A veces los domingos. Para irme a buscar. Cuando se pone así. Entonces, todos los días. Yo marco. Yo marco a buscar. ¿No crees que llegue un momento donde tú dejes de cantar y solamente te pongas a producir? No. Yo creo que no. No te vas a cantar. ¿No te vas a ir produciendo? Me gusta producir. Yo lo hago más por... ¿Entiendes? Lo hago más por... Porque me sale la música. La música es lo mismo. Pero cantar yo no lo dejo nunca, loco. Nunca. ¿Y que le han bajado a los clientes el cario después de que tú estás produciendo? No creo que el cario tiene su gente. El cario está feliz. ¿Más duro que tú todavía? No sé. Me mezcló. El cario es mucha latana. El cario es mucha latana. Eso es lo que pasa. De los productores de los que andan por el área. ¿Cuáles tú consideras que son los mejores? ¿Tú estás entre uno de ellos? No puedo decirte que son los mejores. No estoy entre ellos. Pero... Me atrevo a salir. Si son de 50, por lo menos de 50. Tienes que estar en el lugar. ¿Tú estás ahí porque estoy trabajando para eso? ¿Algo es considerador? ¿De aquí, de Santiago? Sí. ¿O de aquí, del área? De aquí, del área. Zona Sur. No, de los tigres, de aquí. Duro, duro. Siempre tienen respeto a Chacá, porque tú sabes que Chacá es la base. Lo menciono siempre, cada vez que me preguntan. Incluso estaba hablando los otros días con Jerry. Jerry Celencia. Sí. Y me tiró. Y le dijo que es Netuno. Le dice, yo no me gusta nada más hacer por el área. Y le dije, Netuno, tú tienes uno de los mejores productos de él. Tú tienes el mejor producto de tu mayor. Y yo soy el producto de tu mayor. Entonces, ¿tú consideras a Netuno el mejor producto? Mejor producto de tu mayor. No. No, el Gercario, Nayo. No, el Nayo, te voy a decir, me ponen un Nayo, Netuno, yo voy a Netuno. No, porque está en celular grabando los audios, pero es que yo soy así. Yo soy una, el Nayo produce increíble, el nivel, digo. Pero que a Netuno le falta, las condiciones que el Nayo está consiguiendo. Ok. No quieres salir de aquí adentro. Me han dicho que tiene controversia con personas que fueron, eh, buenos amigos tuyos. ¿Sabes a quién me refiero? No, amigos no. Yo nunca he tenido amigos, hoy he tenido amistad. Conocido. O sea, tú y yo no somos amigos tampoco. No, conocido. Conocido. Porque si, de esa persona que tú me vas a hablar ahora. Y hizo lo que hizo, que yo lo considere mío, personal, demasiado. Con una confianza en el medio. Y hace lo que hace, entonces no, no creo que ya tengo amigos. Si tú supieras, la gente no, no sabe mucho de lo que pasó. Tú nos podrías contar un poco, qué sucedió en realidad entre ustedes. ¿Qué fue? ¿Dónde vino el inconveniente? Mira, te explica qué pasa, que si tú vas a hablar de mí. Por ejemplo, si tú te consideras amigo mío, como tú dices, y tú te consideras amigo mío, tú no te pones a montar mi pila mío delante de... No, no me saludes por el frente, y cuando estés en un grupo y te pones a decir, curate conmigo, conmigo no te cueres. Vamos a curar uno tú y yo con otro, porque somos panas. Y no quieres venir a subir a ti mi trabajo mío. Tú estás viendo que yo no estoy trabajando ya. A mí me gusta, yo trabajo en trampa y te blanco, me gusta no tener trampa y te blanco. Estoy viviendo de eso. Tengo, estoy viviendo de eso. Fue un comentario negativo, ahora tú seas un loco, pero tres te van a hacer caso de veinte. Pero tú lo escuchaste, o te dijeron... El comentario fue una cosa, yo lo vi. Yo estaba transmitiendo en vivo, Chacay estaba transmitiendo en vivo, mi reacción y una cosa. Y... Tiene que darle vergüenza, porque para él, el mejor productor, lo digo boca llena, el mejor productor para él, es Nayo. Y de los tres, dos temas mejor producidos, quedó en mío en segundo. Y el tema me peor producido, fue de Nayo, para Chacay, de un punto de vista de Chacay. Entonces, antes de Chacay hacer ese comentario, no sé si tú te acuerdas, para en que Chacay era la vaina. Después del comentario, ya Chacay dice como que no, como que Chacay es un loco. Entonces tenemos que administrarlo, entiendes. Él se puso en la conversación de que como que... Yo pregunté, ¿y qué es lo que dijo Chacay? ¿Qué dijiste? El tema mío. Chacay lo que dijo fue que el tema le faltaba a los Rebels, como a la relevancia. Lo único que me dijo, los Rebels, pero la mezcla también. Entonces el último tema que yo me creyó, fue un tema que yo he desacatado y tenía un juego. Se lo mandé a ese, entonces con ese tema me quedó loco. Que el video ya te lo convertí, lo tengo en el muero mío. Y ese tema me quedó loco. Entonces yo pregunté y ahí está ahí todo, y que no, que... Que tú hiciste una basura, que tú lo que estás haciendo basura en ese tour. ¿Te dijo directamente? Sí, lo escribió directamente. Entonces si tú eres amigo mío, tú no puedes decir que no lo vayas haciendo. ¿Pero entonces eso quedó ahí o se ha ido llamando lo más personal? No, no, porque yo soy una gente que yo... No, no he puesto a hablar en persona. Estoy aplicado, y es una gente que... Que no, si tú no me sumas a mí, tú lo que me estás retando. Vamos a hacerte a eso. Como ser humano, ¿cómo tú lo consideras? No, para mí no existe yo. Puedo durar 40 años y para mí no existe nada, porque... Yo lo consideraba algo amigo, loco. Dios, pero no, Dios, como tienes que preguntar. No, pero yo no, yo no soy así. Yo soy un tipo más recorriente. Yo tengo... Yo tengo como siete años de amigo, che, de Jonathan. Che, como siete años tengo yo. Yo soy así. Ok. Vamos a hablar entonces de cosas positivas. Vamos a hablar de ti. Eh... ¿Cómo inicias tu carrera? ¿Quién te dice? ¿Cómo estás? ¿Vamos a meterte a esto? No, mi carrera de esto supiera que... El que me enseñó a producir, como yo siempre lo he dicho. El que me enseñó a producir fue Netuno. Entonces, el que mismo que me metió a cantar también fue Netuno. Ah. Entonces, eso fue una vez que estábamos en... Donde Samuel. En Hebron. Y estaba grabando un tema. Y, en este año, Rola, que ya está aquí todo... Sí. Tiempo. Que no sé por qué el hermano no se quita a mí. Pues, imagínate. Ejejeje. Para mí fue... Entonces, estaba Rola. Eh, Samuel. Que se llama Sammy. Y Netuno grabando un disco. Y estaba jodiendo, jodiendo, jodiendo. Grabando, grabando. Y, no. Entonces, él no lo grababa montar sin él. Y Netuno le decía, oye. Pero, ese es productor. Esto es más bacán. Entonces, yo lo voy a montar yo. Porque yo tengo como él. Y montarme un disco. Porque esos eran los tiempos. Te voy a dando dos mil y diez para barros. más de 209 como me ocho por eso se tiene que ser los temas nosotros grabamos el micrófono va a ir la vida sonando entonces en conjunto juntos entonces entonces hay un carro adelante sonando me voy a ver robert se bajan un poco la música entonces tú empiezas a cantar en el año dos mil ocho dos mil ocho es diferente la música que se hace a la de ahora te sientes ya trabajando profesionalmente me siento bien porque gente que empezaron conmigo tienen también 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 de sonido también pero tu tema en lo personal tú lo sientes que ya están profesionalmente para salir que es una ayuda para una dijo que si tú no te yo no puedo ayudarme yo mismo porque tengo una familia y te lo que si yo consigo 10 mil pesos y el público como acepta tu música bien me quieren que los temas me suenan bien suena el mundo pone un tema la juca sonó nítido todavía están donde hay que hablar tiene cuatro no piensa ya me huela no lo dejaste atrás yo lo dejé ahí y eso no suena todavía porque el audiovisual tuyo no viene el tema que el tema es que yo estoy haciendo el tema es ese tema yo estoy esperando que entre un manejo para yo lo traje con tu video y a veces yo le quiero dar eso no voy a decir lo voy a decir lo tiro para el 10 de diciembre del 15 para de ahí para ir a dar más con el tema voy a decir por lo menos hacemos algo aquí en Ibai sabía que en los personajes yo he visto que aquí en el género de aquí de Ato Mayor personalmente se ven poco los featuring de grabadas de la edad fulanito y su tema con fulanito nunca te ha llamado la atención así invitarlo a partir también vamos a hacer este tema me gusta como tú la mete yo lo he hecho eso y nunca se me negaba pero como que yo no yo no grabo con una gente que porque tú te sonando yo grabo con una gente porque tú seas mío si tú eres mío vamos a hacer una vaina aunque tú cantes malo ojalá tú sí exactamente mira estaba este muchacho que es muy duro ahí es fuera de tu dios mío escuché un tema mío ¿qué? Rubén PX3 Rubén fue a mi casa buscó un meneo y escuché un tema mío yo o sea yo estoy que estaba haciendo un instrumental y le dije oye checate eso y yo escuché el tema y me dijo méteme ahí y le atato yo te tiro no sé con Rubén pues o sea lo que es un carajito nosotros hablamos hace tiempo o sea yo con Rubén como cinco años se debe como tres o cuatro sin hablar pero como cinco y de igual manera con qué ponente de aquí tú dirías no no yo con eso no grabo me pueden pagar para que no grabo con eso de aquí ya tomo yo no sé no grabarías con cualquiera con todo con cualquiera que es mando un encaje un encaje está para poder ojalá en Italia un encaje y si en qué voy a la música a cantar no no grabo con inglés porque cantaba y se retiró porque cantaba es que cada quien sabe para lo que da porque yo no me he retirado entonces ya para video tienes que ponerse la pila pero metes mano bien en video si no te voy a decir que no pues yo no claro que si enbrega es duro pero tienes que ponerse la pila ya tienes que dejar de creer que tu es el que es más que tu es uno por eso yo soy yo yo nunca yo lo tengo a mi hijo yo lo tengo a mi hijo y tú ahorita me ha preguntado los mejores productores yo no digo que yo soy maestro eh si estamos teniendo problemas con las cámaras se nos acaba de apagar eh nada para finalizar tus redes sociales donde te siguen en facebook la de milagres whatsapp no tengo porque no te da lo del estudio para comprar un celular whatsapp tengo porque whatsapp es muy personal tira muy muy febre ya whatsapp lo tienen los que son instagram yo que no lo tienen whatsapp mismo instagram vladiel inmortal 20 ahí te pueden seguir en vajen esta vajen es muy ama nacha no tenia porque te va a vajen en tu canal de youtube esta lejos tu gracias tu youtube inmortal estudios company mi canal oficial gracias a dios contamos con mil setecientos suscriptores como que estamos fuertes señores nada mas y nada menos tu fue vladiel inmortal ese sin filtro pero la vaina me viene yo soy un tigre yo soy un tigre